Hola, 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 bienvenidos a esta edición extra de Battle Kid. Algunos ya vieron lo que es, otros no. Ah... Acá voy a poner un password. Como mierda se jugaba a Gen... Con este bien. A ver como era... P... Tu... Ni... Bien. Es un nivel extra secreto, mágico y toda la bola. Yo lo estuve practicando, se va a notar que lo practiqué. La verdad es bastante... Es más difícil que pasarse Battle Kid, más o menos. Es muy difícil este nivel. Así que voy a intentar pasarlo y bueno, voy a... Voy a morir muchas veces, voy a estar un buen rato. Así que cualquier cosa despauseo y bueno. Vamos a empezar a jugar. Ya empecé. Siempre empecé así, es mágico, no sé. Qué interesante. It's okay. Voy a perder included1222 ¿Qué pasó? Pues... Er... Dvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,vvvvvvvvvvvvvjvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Si no hablo mucho, es que el otro día estoy transmitiendo en vivo como, no sé, 4 horas. Siempre se me pasa el tiempo, y termino con ataques de tos, porque no es la primera vez que pasa, que transmito mucho tiempo, entonces termino con ataques de tos, y bueno, no es nada bueno, a ver, perfecto, ahí está, bien, 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 perfecto, perfecto, ven eso, chau, nos vemos, acá no hay saves, no hay saves boludo, no saben lo que es, va a ir con cuidado, no me voy a hacer el pro ni nada. Esta parte es muy difícil ahora, esta, un, dos, tres, pip, un, dos, tres, pip. Casi muero, ping, un, dos, tres, ping, un, dos, tres, ping. Despauseo cuando llegue ahí, gracias. Volví. Ay dios, cada vez que morís tenés que hacer todo de nuevo, la verdad es bastante feo. A pesar de que ya lo hago fácil, pues ya lo practiqué bastante la primera parte. Después de acá es como que se complica. Un, dos, tres, pip, un, dos, tres, pip. Me cago en la gran puta madre que me parió el culo. Seguimos con más Battle Kid y el Forest del Perejil. Casi, casi muero. Me iba a renegar la puta madre. Vamos, 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 vamos. Ay, casi muero. Ahí está, voy a esperar, no voy a ser gordo y salir de una. Los tiros, pues. Siempre sale mal. Bien. Esta parte, la que viene, es muy complicado. Me puseo cuando esté ahí, gracias. Bueno, y volvimos en esta parte que es más difícil que la mierda. Y la voy a hacer con mucho cuidado. Perfecto. Y esta también es bastante difícil. Ay, la puta madre. Perfecto, perfecto, perfecto. No me acuerdo que venía. Ahí sí, ahí sí. Estoy muy nervioso. Hay mierda, casi muero por un pixel. No, 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 la puta que me parió, la puta que me parió, la puta que me parió, la puta que me parió. No la puta madre. Ay, Dios. De una, sí, a ver. Que pasa a Optimus? Mierda, mi, la puta, no, 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 no. Y llegamos al jefe, uff, todavía me late el corazón, tal vez el mapa no parece muy largo, pero es muy difícil hacerlo todo, dios mío, bueno, vamos. El primer jefe del Battle Kid, pero seguramente más difícil. Ya empezamos bien, vamos. Reflejos de Touhou, dale. Mierda. Upa. Uy. Ya empezamos bien, vamos. A este jefe si lo voy a vencer. Con toda mi habilidad de Battle Kid, que he aprendido en todos estos meses. Bien. Perfecto. Puta madre, justo en la segunda fase. Ahora sí, todavía mi habilidad de Battle Kid. Uop, uop, uop. Casi muero. Perfecto, perfecto. Me mata la mierda cagada de esa poronga. La puta madre. Dale. Puta, justo eso me mata. Siempre lo mismo. Voy a jugar muy tranquilo. Van a ver... Uy. Van a ver que todo sale bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Seguirá. Ay, mierda. Uff. Siempre me tira lo mismo. Bueno, mejor para mi. No, me cago. Uy. Uff. El poder del Optimus es un poder de juego. Por el poder de Optimus. Estoy muy nerviosa. No, 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 no. La cagué, Power Petuniax. Tranquilo. RALF. Va, que no es tan difícil. Los patrones son cuatro y siempre son lo mismo. Lo que si tiene bastante, demasiada vida el jefe. Puta, que me parió. Cuando llega a la segunda fase, despauseo. Ay, despausee, pero vieron cuando es de mega orto. Se me tildo, se me tildo, se me tildo y no me salto el hijo de mil. Puta, Puta. ¿Saben qué? No voy a despausear más. Voy a subir cuando lo mate. No es que no es tan difícil, pero te pone nervioso. Ay, segunda fase. Uy, casi. Ay, Dios. Ay, Dios. No, 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 no. Bien, gané. Por favor. Por favor. ¡Tanananana! Qué buena música, che. Cono moto. No me veas que sigue. No. Me quedé con las ganas de que siga. Bueno. Uff. Bueno, gente. Ay Dios. Espero les haya gustado esta edición extra de Battle Kid. Extra úlcera. Extra difícil. Extra... Battle Kid. Bueno. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Manito arriba. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos.